Cuando compras productos de Perú Pasión en Plaza Bea, promueves la creación de empleos formales que contribuyen al desarrollo de las comunidades. Detrás de la pasión de más de 100 emprendedores está nuestro programa Perú Pasión brindándoles asesorías, capacitaciones y un espacio en nuestras tiendas. Plaza Bea. Peruanos que impulsan a los que impulsan el país.